Más de 6 millones de personas vibraron junto a ellos en cada gala. Hicieron vibrar al país con cada show. Este miércoles, la gira de Operación Triunfo en el Gran Red. El show que estabas esperando con todos los finalistas para volverte a emocionar una vez más. La gira de Operación Triunfo en el Gran Red. Hoy, al término de Casados con Hijos, por Dile Fe.